La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la Basílica. La Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en 1454, y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en 1626. Llevó 170 años construirla. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas, porque allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que, al cortársela, cayó al suelo y dio tres golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró el sepulcro sumamente antiguo, antes del siglo IV, con esta inscripción, a San Pablo, apóstol y mártir. Los cristianos dan culto litúrgico a los mártires, sus hermanos en la fe, que amaron a Dios más que a su propia vida. El culto empieza en las mismas tumbas. La comunidad cristiana se reúne lo más cerca posible del sepulcro para conmemorar el aniversario del martirio. Se celebraba la Santa Misa y un testigo presencial relataba las vicisitudes del martirio o bien se leían las actas. La tumba de un mártir constituye una gloria local, y visitada se convierte en centro de peregrinación. Al celebrar a San Pedro y San Pablo, juntos en la dedicación de sus basílicas, vemos unidos a ambos por el martirio bajo una misma persecución, y unidos en el mismo amor ardiente y sincero a nuestro Señor Jesucristo, roca firme en la que se edifica toda la iglesia.